Bueno, somos Víctor Sus, Martín Bretón y yo, y vamos a presentar la economía de guerra en Estados Unidos. ¿Cómo afecta la guerra en la economía de Estados Unidos? Para empezar, tenemos que saber que la guerra no solo conlleva muertes, sino que también implica costes absurdos a los que, no sé con la vista, se llama costes de fraternidad. Esto equivale a renunciar e intentar alcanzar objetivos alternativos. La guerra actual no solo afecta a los militares, sino que cada vez más afecta a la población civil, a infraestructuras y demás. Y esto lo que hace es que se ha multiplicado la cantidad y la calidad, considerablemente el impacto económico a medida que la guerra. La guerra también se globaliza y su talismo, y efectos se extienden a mayor medida, de manera transversal y circunstancial a espacios de sexo social y locales. En Estados Unidos, la guerra ha dejado de nada más de huella en economía tanto como para bien o para mal. Y ha destruido y ha hecho que crezca la economía en varias ocasiones. En este sentido, una de las cuestiones de la guerra es el impacto sobre el crecimiento de la guerra. En este sentido, se puede destacar en los supuestos. Por un lado, está lo positivo que se podría hacer, que es cuando, al entrar en una guerra, se invierte en tecnología y en algún momento, que esto genera puestos de trabajo y menor paro en el país, en este caso en Estados Unidos. Pero, por otro lado, genera una deuda enorme, por lo cual, supone que esto afecte la innovación del país. Muchos apoyan ambas posiciones, argumentando que cualquier guerra tiene tantos constructivos como destructivos. Y que los efectos de la guerra pueden ser positivos, negativos o simplemente insumitivos. No. Pasamos al tercer punto. Y ahora voy a hablar sobre estos capitales. Un falta importante afectado por la guerra es el capital físico. El daño es del tipo de conflicto. Si es internacional, obviamente, será mayor el daño, porque se indirectarán armas de mayor grado, y se habrá invertido más dinero en esa guerra que en una fuerza alrededor de dos tributos. El capital físico se habrá invertido por la destrucción de armas durante la guerra, e indirectamente por la falta de matrimonio. Los inventarios de bienes del consumo pueden tener una tendencia a la baja y al mayor grado, que experimentan las cosas tan sencillas, sin tener una acción de hierro. Sin embargo, existen excepciones a este alrededor, ya que pueden aumentar como políticas, excepciones de protección de población, como fue el cáncer de la carne y los cereales y en la tierra durante la primera guerra mundial. Al comienzo de la guerra mundial, en 2014, la economía de Estados Unidos alcanzó un punto de auge, ya que no estaba dentro hasta casi el final, lo que hizo que pudiera proporcionar todos los alimentos y suministros a los aliados, haciendo que Estados Unidos fuera el principal administrador de casi todo hacia los aliados, que funcionara de manera más contigo. En cuanto a los servicios sobre los recursos naturales y el medio ambiente, podemos hablar en temas más sobre los impactos en el terreno. Durante la guerra, la tierra se afecta directamente por reacciones de la guerra, tanto como por operaciones digitales. Los misiles, las bombas y las trincheras ayudan a la formación de cráteres y la contaminación de inhalación del suelo. Además, el uso de los materiales químicas o biológicas puede llegar a eliminar cualquier posible uso productivo de la tierra durante el año, que suceden hasta años. El suelo usado para operaciones militares también afecta de forma significativa. Normalmente, se estima que la cantidad de tierra usada para estos propósitos costira entre los 75.000 y los 15.000 kilómetros cuadrados. Esto impide que ese terreno sea utilizado para otros propósitos, tales como la alteración, la preservación del hábitat o la producción madrícula. Por lo que la creación de cultivos o de infraestructuras futuras posteriores a la guerra se ha inviado. También podemos hablar del impacto sobre el agua. El uso de armas nucleares químicas o biológicas puede contribuir a largo plazo a la contaminación del agua, lo que pone en riesgo los ecosistemas y la salud humana. Estados Unidos sufrió este terreno de fenómeno calciatrófico durante y tras la Segunda Guerra Mundial, conocido no solo por el uso de armas, sino también por su fabricación. Esto es tanto como a corto como a largo plazo, supone un gasto económico tradicional que Estados Unidos tuvo que afrontar a la hora de limpiar el agua para su consumo humano animal o de cultivo. Si bien es verdad que en Estados Unidos no cayeron bombas en lo que es un territorio, yo por tanto no puedo saber de trincheas ni nada de eso, sí que todo lo que lleva a ser fabricas y impactos en la calidad del aire, todo eso no puedo saber. Por ejemplo, en cuanto a la calidad del aire, podemos decir que las emisiones de vehículos y otros equipos utilizados en operaciones bélicas y militares hay que sumar la contaminación del aire por el uso de armas químicas y biológicas nucleares. Los casos de contaminación del aire son particularmente graves porque esos efectos pueden extenderse mucho más lejos de omisión del esquinado, ya que las nubes de lluvia ácida se trasladan hasta otros lugares, provocando que el daño producido en un país se pueda extender hasta otro más lejano. En Estados Unidos una contaminación generada por las fábricas de hierro y armas generó cantidades extraordinarias de CO2 que hoy en día todavía pasan facturas a algunas de las personas estadounidenses. En cuanto a los agotamientos de recursos, se estima que el consumo mundial de petróleo con fines militares representa alrededor del 6% de consumo mundial. Además, casi el 35% de la energía total utilizada por el gobierno de Estados Unidos está destinada a fines militares y durante la guerra el total de la energía aumentó de 5 a 20 veces. Otra materia prima crucial que tuvo agotamiento en Estados Unidos fue el caucho, que en gran parte la adquirión de manasía y la invasión japonesa, la tínusula maraya fue un terrible revés para los variados. Y en cuanto a las sustancias peligrosas, grandes cantidades son dañinas para los sistemas y su eliminación es difícil, lenta y costosa. El departamento de defensa en Estados Unidos genera normalmente entre 400.000 y 500.000 toneladas de derechos tóxicos, las cuales todos los años se van agravando y haciendo que el daño sea mucho mayor. El capital humano es el conjunto de habilidades y conocimientos que adquiere una persona para así poder aumentar su producción y su sanidad. Y durante las guerras el capital humano va desplazando debido a que afecta a que las infraestructuras como colegios y demás queden destruidas y que no se pueda avanzar en esa educación para poder aumentar el conocimiento de los ciudadanos. ¿Va en correlación cuánto afecta el capital humano, cuánto distribuye el capital humano con la duración del conflicto? Porque si cura mucho, van a ser más generaciones las que se verán afectadas por este conflicto. Respecto sobre la estructura improductiva. La guerra no solo afectó el crecimiento económico, sino que directamente cambió la estructura del sector productivo del país. Durante la Segunda Guerra Mundial, la gran potencia económica industrial resultó ser Estados Unidos, cuyos niveles de producción eran casi captables en el resto del grupo. Respecto a los sectores productivos más aceptados por el conflicto, estos son la pide de suministrar capital o transacciones. Esto es así porque las prestaciones de riesgo, el capital oye del país y el costo de transacciones incrementa. Por lo que se incrementan las prestaciones a corto plazo, por la incertidumbre del largo plazo y a un punto impuesto a la clienta. Además, estas características, los sectores más vulnerables son la construcción, el transporte y las viviendas. Y los sectores menos vulnerables son la agricultura de suficiencia. El resto de sectores son inclasificables. En resumen, durante un conflicto, las instituciones productivas de un país, en este caso los Estados Unidos, tienen que adaptarse a las nuevas condiciones y nuevas demandas que surgen durante el transcurso de la ley. Esto significa que los recursos se desvían de las actividades productivas a las doleras. Esta dinámica conlleva una doble pérdida. Por un lado, los recursos no se distinguen a las actividades que generan. Por otro lado, a través de la búsqueda de rentas y, por otro lado, estos recursos se utilizan para conservarlos. De esta forma, no solo se detiene la traducción, sino que se destruye lo que ya se ha creado. Los efectos sobre el precio del tipo de cambio. Los conflictos médicos tienen que desencadenar tenencias infaccionistas y evaluación de la moneda. Para las pocas experiencias en las que se explone de datos fiables sobre la guerra, se dice que el modelo es que la tarifa de infracción aumenta considerablemente durante el tiempo de tratamiento. En gran proporción, la infracción está provocada por la cantidad de demanda militar y su inestalicidad. Lo que permite a los vendedores aumentar mucho más allá del coste de los factores. No obstante, existen otros elementos que igualmente contribuyen a aumentar el incremento de los precios. Entre ellos, la crecimiento de escasez y el alza del coste de los suministros. Tomando por ejemplo la primera guerra mundial, el índice de precios de 150 productos en Estados Unidos aumentó un 100%. Por otro lado, hay que tener en cuenta que los aumentos en los precios en los costajismos. Es decir, si suben los precios de las manteras primas, subirán también los precios de los productos terminados. Y añadiendo así, más infracción. Esta es la razón por la que muchas guerras o gobiernos han votado por implementar políticas de control de precios. Generalmente, estableciendo precios máximos para evitar aumentos de control de alimentación, pero también precios mínimos para asegurar la producción de ciertos productos. Como Estados Unidos, que puso un precio mínimo antiguo para asegurar su producción. El efecto sobre el presupuesto era de la política. Los gastos militares han experimentado un incremento vertiginoso durante los últimos 70 años. Ya que, a tiempo antes de suceder la primera guerra mundial, estos gastos se estimaron en unos 48 millones de dólares. El coste final de la segunda guerra mundial para Estados Unidos fue de 317 mil millones de dólares. Esto fue debido a los altos salarios que recibían los trabajadores de las fábricas, así como los soldados y el coste de suministrar a los aliados con el equipamiento organístico necesario. El aumento del gasto público necesario para financiar la guerra no solo pone en riesgo la estabilidad presupuestaria del país, sino que también significa un enorme coste de oportunidad, ya que estos recursos no pueden destinarse a otros fines más beneficiosos para la sociedad. Con coste de oportunidad nos referimos al coste de la alternativa a la que rintiamos cuando tomamos una decisión. Y, bueno, pues, al acabar la guerra, el gasto militar, evidentemente ya ha definido, pero todavía es necesario cumplir con los pedidos de municiones y armas a despensas de los soldados veteranos y restantes. Esto hizo que la deuda pública aumentara de 50 mil millones de dólares en 1940 hasta 260 mil millones de dólares en 1945 en Estados Unidos. Efectos sobre el comercio exterior. La guerra transforma y cambia el escenario del comercio internacional si vemos desde un punto de vista negativo. Durante una guerra los brigantes tienden a acortar las comunicaciones con los no aliados y facilitar el comercio con los siarias, y también afectar a los países que se encuentran neutrales. Esta situación conduce a estructuras comerciales internacionales diferentes y potencialmente ineficientes durante los conflictos. Los movimientos migratorios son consecuencias. En una guerra llegan demasiadas situaciones que generan la vida de la población hacia otros territorios más seguros. En algunas ocasiones los militares incluso crean estrategias para atacar deliberadamente a los civiles y de esa manera a forzar una migración. Con diversos objetivos, entre los que se encuentran aumentar sus recursos a través de botines o reducir la eficacia como atiente del enemigo. Esta situación trae consigo importantes consecuencias económicas. En Estados Unidos, la mayor parte de los que se encuentran lo hacen los movimientos económicos, huyendo de la pobreza, buscando acceso a trabajo, un mejor medio de vida en las condiciones de salud o mal recuperación. Con otros casos más críticos, por su periodo. Pero la llegada de esas personas también supone un gran gasto económico. Bueno, las conclusiones. Con ese trabajo hemos podido observar los números efectos que tienen la guerra en la economía de un país. Y más concretamente en Estados Unidos. Además, nos damos cuenta, más en detalle, de la cantidad de discusión que las LEPA suponen. Bueno, pues gracias. Si te has hablado de la, podéis preguntar todo lo que sea. Gracias. 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 Gracias.